¿Y si te dijera que tu alimentación no solo afecta a tu salud, sino también a la del planeta? Soy Raquel Bernácez, dietista, nutricionista y cocinera especializada en alimentación basada en vegetales y de la mano de la Fundación VivoSano quiero invitarte al directo que tendrá lugar el 8 de marzo a las 8 de la tarde en su canal de YouTube. La alimentación occidental se caracteriza entre otras cosas por un consumo excesivo de carne, lo cual tiene implicaciones en la salud de las personas y en la del planeta. En este directo hablaremos del Movimiento Lunes Sin Carne, una iniciativa que nació con el objetivo de ayudar a las personas a reducir el consumo de carne y a potenciar el de vegetales. De esta manera permitimos mejorar la salud de las personas y del planeta. Si quieres saber cómo practicar el Lunes Sin Carne no puedes perderte este directo. Te esperamos.